Bueno, a continuación vamos a ver igual cuando nos quiere empujar una rodilla pero no nos da tiempo de cruzarle la cara vamos a hacer una transición a una posición que se llama media montada o montada técnica estoy en esta posición me empieza a empujar y ya no me dio tiempo de acaparle la cabeza lo que voy a hacer es voy a adelantar esta rodilla y voy a levantar mi otra pierna y me voy a poner de lado desde esta posición todavía lo puedo golpear le puedo atacar talancas y tengo muchas opciones nuevamente estoy aquí cuando el pony no me dio tiempo voy a levantar la pierna este pie queda pegado a su cadera y voy a adelantar esta rodilla desde esta posición todavía tengo buen control tanto para golpearlo como para hacerle alguna llave a continuación vamos a ver más detalles de cómo hacemos la transición a la media montada o a la montada técnica esto sucede cuando él nos quiere empujar la rodilla y no nos da tiempo de cruzarle la cara entonces ahí lo que vamos a hacer es levantar la pierna y adelantar la otra pierna esta pierna queda levantada y tiene que estar pegado hacia su cadera y esta pierna hasta arriba de aquí tenemos la opción ya de seguirlo golpeando o hacer algún tipo de palanca nuevamente de aquí empiezo a empujar cambio puedo voltear o puedo hacerlo y y y y y y y y